...y lecturas, que es esta excelente idea que con mucho esfuerzo se hace todos los años. Y hoy es un día especial, la verdad, porque se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Antonio Esteban Agüero, que murió un día como hoy, de 1970. Como es un autor de los que más me gustan, voy a leer un poema de él, para compartir de alguna manera para hacerle también un homenaje. Canción para decir en la calle. Un día, siquiera, por semana, ensayemos el oficio humano. Paremos el reloj, ocultemos el calendario, no abramos periódico ni libro ni excursión radio, y tomemos un ómnimo cualquiera que nos conduzca al campo. Y una vez allí, busquemos un sitio solitario, entre los pinos y los álamos, a la vera del agua, si el arroyo quiere ofrecernos un cristal cercano, o en la abierta llanura donde el viento galopa con los caballos. Y vivamos, sí, nada más vivamos. Mientras crece la luz y la marea de la savia asciende por arterias de árbol, vivamos mientras vuelan insectos, y las nubes livianas y lentas como barcos viajan al sur, y el aire conduce pájaros. Sí, nada más vivamos, en reposo total como la hierba que nos da su regazo, de vez en vez, oyendo el oscuro corazón del mundo que la hace soterrado. Sí, nada más vivamos, solamente vivamos. Gracias.